bienvenidos un día más a este canal de luz de dije on el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel miguel y te dice brillas en la medida en la que haces brillar a los demás en absoluta fe y confianza en mí espero que sepas que he estado aquí y nunca te dejaré ni te abandonaré sigue viniendo a mí escucha en silencio lo que quiero decirte e incluso confía en mis susurros más ligeros la confianza en mí puede abrir una nueva vida ante ti y liberar la nueva energía escondida en lo profundo de tu corazón esperando que estés listo y dispuesto para seguirlos sin dudarlo sin saberlo eres esclavo de tus miedos de tus creencias de tu forma de ver el mundo de tu inconsciente de la huella que ha dejado en ti la cultura y la educación con las que has crecido pero puedes ser libre en pequeñas acciones del día a día decidir es una de ellas sentirte libre es poder decir sí cuando quieres decir sí y poder decir no cuando quieres decir no sentirte libre es poder seguir lo que te dice tu corazón y serte fiel a ti mismo a qué tienes miedo mira en tu interior para hallar la respuesta porque sólo lo que nace de tu alma es lo verdadero y te dará las respuestas el poder utilizado convenientemente bajo la guía divina puede cambiar el curso de la historia creando el nuevo cielo y la nueva tierra si se utiliza de una manera equivocada sólo puede traer devastación y destrucción el poder no es algo con lo que se pueda jugar sino que se ha de tratar con enorme respeto dios es poder tiene toda la creación en su mano y tú eres parte de ese todo armonízate con la totalidad y encuentra en ella tu justo lugar al beber del poder infinito y del poder que existe dentro de ti te encontrarás haciendo cosas aparentemente sobrenaturales actuando de acuerdo con la ley divina todo es posible porque la ley del universo es la llave para abrir todas las puertas y hacer todo posible debes brillar y no quedarte en la oscuridad en cada momento de tu vida brillar este valientes requieres determinación valentía fuerza y conectarte con tu ser pero brillar también es compartir tu luz brillar también es alumbrar el camino de los que aún no han encontrado sus pasos brillas en la medida en la que haces brillar a los demás te amo bueno como ya sabéis las canalizaciones deben oírse más de una vez para poder sacar la enseñanza completa hoy tu ángel te dice te ayudo a que tu vida se transforme de manera milagrosa tienes que confiar en la luz divina que te alumbra sacar toda pena y dolor de ti para seguir la senda de la verdad mensaje del arcángel gabriel quizás tengas lecciones importantes que aprender y sólo podrás hacerlo si estás en paz en tu corazón y esperando en dios con total confianza especialmente si eres una persona impaciente y exigente porque poner de excusas conoces todas las respuestas en teoría es hora de ponerlas en práctica y ver qué resultados te aportan a menos que se ponga a prueba nunca aprenderás esas enseñanzas vitales mensaje del arcángel miguel amado mío cuando muestras amor y comprensión te dedicas a hacer el bien las bendiciones volverán a ti centuplicadas cuando muestras crítica y negatividad volverán a ti también también las dificultades lo que está en lo profundo de tu ser en tu interior volverá a ti reflejado en tu vida exterior no puedes esconder tu descontento tu disgusto o tu avaricia pues tarde o temprano saldrá en lo externo acepta que tu mente te traiciona y deja que tu ser tome las riendas en la salud hoy presta atención a los pulmones nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel uriel para encontrar un empleo mi empleo es perfecto cubre todas mis necesidades y me sostiene sobradamente en la parte material gracias amado mío que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 4 4 4 4 estoy en el lugar correcto y en el momento apropiado para obtener lo que necesito la abundancia y la prosperidad han llegado a mi vida y por ello doy gracias a dios di en voz alta gracias 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 para decretar y comparte y bien vamos ahora con el mensaje de tu ángel para hoy que te dice que la palabra clave es apuesta por ti apuesta por ti siempre sin dejar que esos pensamientos que te dicen en tu mente tú no puedes que obstaculice en tu marcha si hoy no puedes mañana verás como si podrás hacerlo y con determinación pero no estés más seguro de las capacidades de otros más que de las tuyas debes abandonar la actitud de crítica porque nadie está libre de culpas y a ti no te gusta ser juzgado te dice tu ángel aquellos que se acerquen a ti con el ánimo de juzgar a alguien debes decirle que todo el mundo tiene derecho a expresarse de la manera que quiera independientemente de si a ti te gusta o no pero que juzgando a alguien no se va por el camino correcto te dice también que debes salir de esa monotonía que te has impuesto de trabajo y casa casa y trabajo trabajo y casa dedica tiempo para compartir con los amigos con la familia realiza paseos por la naturaleza y cambiando rutinas monótonas por rutinas que te den energía positiva no puedes seguir dándole el gusto a los demás a costa de callar y sufrir cariño debes aprender a amarte y a respetarte al igual que el resto de tu familia y ponerte en el lugar que te corresponde llegó el momento de ver por tus intereses y dejar de cumplir con esos estereotipos impuesto por la gente que te rodea que nadie te limite y a partir de ahora tendrás la energía para hacer las cosas de forma diferente porque tu ángel te impulsará a ello colabora te dice tu ángel también te dice que es posible que te sientas mal de ánimos y bastante cansado que te apetezca mucho descansar y tomarte un día para relajarte y descansar es muy normal lo que te sucede porque las energías de estos días han estado bajo mínimos y son muchas las personas que se han visto afectadas por las influencias y las energías de estos días atrás hoy entra una nueva conjunción angelical en la que tendrás más energía más ganas de hacer cosas nuevas y más emotividad para todo entra en nuestra esfera el arcángel miguel y lo tendremos durante tres meses junto a otros arcángeles que ya os iré comentando también te dice tu ángel que hoy encontrarás que un asunto que estaba bloqueado comienza a resurgir y a solucionarse este asunto lo dejaste hace tiempo porque te fue imposible arreglarlo y la situación te llevó a olvidarlo es como si de alguna manera el universo te hiciera comprender que cuando no puedes hacer las cosas por ti mismo lo mejor es dejarlo en manos de dios y olvidarse para que se solucione aprende de esta enseñanza y ponla en práctica y ponla en práctica y bien hasta aquí el mensaje de tu ángel para hoy y el mensaje del arcángel miguel ya sabéis que en la cajita de información os dejo el correo electrónico para las personas que se quieran inscribir al curso de ángeles y la bendición de hoy nos la trae santa marta y te dice te ayudaré a vencer todas las dificultades como vencía el dragón que tengo a mis pies aquí de tu pedido afirma hecho está y comparte reafirma esta bendición con una vela rosa en honor a santa marta gracias 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 por vuestros comentarios que me encantáis me tenéis enamorada gracias de todo corazón porque sabéis que os leo a diario gracias por compartir este vídeo para que llegue luz allí donde hay oscuridad y ahora como respuesta al mensaje del arcángel miguel te hago una pregunta a ti tienes absoluta fe y confianza en él en san miguel déjame un comentario abrazos de luz a tu alma hasta mañana gracias Gracias por ver el video.